Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Es muy importante, amigos de Gerencia para Todos, que construyamos emprendimientos sólidos. Y uno de los primeros pasos es crear el set mental adecuado. E identificar las conductas financieras inadecuadas. Esas conductas que nos llevan a situaciones improductivas. A situaciones psicológicas no resueltas. Por eso es muy importante cambiar nuestro set mental económico. Es muy importante que podamos crear una identidad financiera sólida. Así como todos construimos una identidad, vamos a decirlo así, profesional o una identidad familiar, una identidad también que tiene que ver con nuestra marca personal, la manera como nos vestimos, la manera como nos peinamos, idéntico ocurre para crear una identidad financiera. Primer paso, cambiar nuestras afirmaciones financieras para liberarnos de las conductas económicas que son tóxicas, que son inconvenientes para nuestra economía personal, nuestra economía familiar, nuestra economía empresarial. Nuestro manejo del dinero es una extensión de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso aquí siempre insistimos en el fitness financiero. Así como muchas personas persiguen estar en un estado de salud, un estado físico y una apariencia física. Fitness, lo mismo debemos hacer desde el punto de vista financiero. Por eso les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram e identificar nuestros hashtags. Fitness financiero, esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba Gerencia Todos en Instagram arroba Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento. constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.